No sé, con estas gafas no voy a traerse en un buco. Jodido cabrón, hijopita, me voy a cagar con tu muerto, la madre que te parió. Si tu amor no me engaña, seguirá siendo mío, porque me haces más falta que a la flor del rocío, esta cumbia bendita será si la bailas conmigo, esta cumbia bendita será si la bailas conmigo. ¿Qué tomás? ¿Aquí? Sí, acá, ¿dónde querés ir? ¿Cerveza? Algo más fuerte. ¿Whisky? Más fuerte. ¿Alcohol de quemar? Y un fósforo. Comprate unas fechitas para el tiro al blanco, el que pierde banca, ¿eh? No tardes. No tardes, no tardes, no tardes. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pasen, pasen y vean! ¡Adelante, señoras y señores! ¡Pasen y vean! ¿Cuánto pagarías por conocer tu destino? El dinero es a voluntad. La gitana te dirá todo lo que tú quieras saber. Todo. Sobre el amor, la vida... No, esta. ¿Qué más da? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Por eso alegaste mi cariño Dos besitos.